Bueno, pues le mandamos un saludo a los Ajax Irgo, de su amigo y servidor Payaso Semillita de aquí de Iguamuchi, Salvador Alvarado, Sinaloa. Aquí andamos, ¿no, amigo? Aquí andamos trabajando. Ofréceles lo que estás vendiendo. No, pues andamos vendiendo chocolatitos. Chocolates, ya estos muchachos, esto está acabando, por eso no me voy. Saludos, adiós, adiós, adiós.